En otros temas, el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos presentaron nuevas estrategias para combatir delitos en el mar. Además, propusieron a la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Integral Penal para mejorar los procesos de investigación. La integración de un mapa geográfico para tener mayor control y con ello ir eliminando los delitos acuáticos es una de las medidas que plantea la DIRNEA y la Fiscalía General del Estado. Es una información de análisis que nos permite detectar ciertas zonas, igual que en el continente, son más proclives a ciertas infracciones. La idea es combatir a los responsables de los delitos cometidos en flagrancia. Analizando el tema, el director encargado de la DIRNEA habló sobre cómo suelen ser los operativos en Altamar y destacó que las medidas de control pueden sobrepasar las 24 horas. La embarcación acude y toma un tiempo. Y lo que nos interesa a nosotros es salvaguardar la vida de esas personas, llegar para poder rescatarlas y traerlas a puerto. Y es ahí un gran detalle. Como el Código Orgánico Integral Penal establece que los casos de flagrancia deben resolverse en 24 horas, el Fiscal General sugirió a la Asamblea reformar el COIP para que los delitos cometidos en el mar tengan más tiempo para ser investigados. Valdría la pena refrescar el conocimiento de ese instrumento legal y hacer un pequeño informe para la Asamblea en términos de la conveniencia de adecuar ese marco jurídico. Actualmente la Fiscalía y la DIRNEA contabilizan los delitos acuáticos cometidos en el 2015 para manejar una sola cifra. El objetivo es el de tener más eficacia en las investigaciones de los delitos acuáticos. Emilio Zamora, Gama Noticias.